La primera jornada de la fiesta ibero-romana, donde lo que se pretende es, bueno, pues darle quizás una visibilidad mayor todavía a la fiesta, pero también, bueno, darle esa capacidad también que los mismos participantes nos pedían de, bueno, de querer ahondar más a nivel histórico para, bueno, pues para luego que eso también pueda servir para esos participantes y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Como habéis podido ver, estas primeras jornadas que esperamos que se desarrollen de forma anual todos los años. Nosotros hemos querido comenzar con esta primera edición, pero la idea es que se institucionalicen hasta tal punto que todos los años se desarrollen. Voy a pasar a decir, bueno, pues la fecha de estas jornadas, como habéis visto, se desarrollarán a lo largo del día 26 y el día 27 de este mismo mes, de noviembre. Y, bueno, pues empezaremos el día 26 a las nueve y media con una serie de ponencias donde diferentes arqueólogos, historiadores, pues nos contarán o nos formarán, ¿no?, no solamente a los participantes, sino que es una jornada que está abierta a todo el mundo que se quiera inscribir. Participarán, como digo, en estas ponencias Carmen Rueda, ¿vale?, son profesoras también en la UJA, junto con Carmen Ríquez y Ana María, Ana Belén, Errán, perdón, donde, bueno, pues nos darán quizás esa versión más o esa visión más de género que quizás yo creo que a nivel histórico a veces nos necesitamos y hace falta, ¿no? Juan Pedro Bellón, también hablando de las guerras púnicas, Bautista Ceprián y, por supuesto, Manuel Peregrina, secretario técnico de la Red Española de la Ruta de Fenicios en España. Esa primera visión o esa primera ponencia, esa primera parte de la jornada, tienen ese carácter quizás más histórico que es lo que hemos comentado, que es lo que buscábamos, ¿no?, que esas fiestas también estén envueltas de ese carácter histórico que tanto nos interesa. Se hará después un descanso para que los mismos participantes de estas jornadas puedan comer y puedan descansar un momento. Y a las cuatro comenzará otra vez una mesa de experiencias, lo hemos querido llamar así, una mesa de experiencias, porque participarán, bueno, pues participantes de otros territorios que también tienen fiestas y nos contarán su experiencia, es decir, cómo lo viven ellos, cómo se han organizado, cómo han llegado a, bueno, pues a convertirse en muchos de los participantes que vienen. Antonio Madrid, presidente de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, ¿no?, cómo al final su experiencia la vuelcan en estos participantes, nuestros participantes, y cómo pueden mejorar aún más las fiestas, ¿no? Entonces, yo creo también que ese ambiente de experiencias puede ser un ambiente muy enriquecedor. Por ese motivo decidimos, bueno, darle quizás esa parte más teórica, ¿no?, a la primera hora de la mañana y terminar esa parte, ese horario por la tarde, pues, bueno, con un ambiente más distendido, donde la gente pueda participar, donde se puedan preguntar y donde se puedan intercambiar experiencias. El día 26 se terminará, en principio, finalizará la jornada a las 7 de la tarde y en la segunda parte, que ya sería el domingo 27, lo que se desarrollará serán, bueno, pues visitas por grupo, no solamente al yacimiento arqueológico, sino también al Museo Arqueológico de Linares. Y lo que se pretende es, bueno, pues que esos participantes que nos visitan, que vienen de fuera y que, bueno, quieren compartir con nosotros su experiencia, su vivencia, también nosotros podamos mostrar la riqueza histórica y la riqueza arqueológica de la que, bueno, es protagonista Linares en este caso, ¿no? Y, bueno, se harán esas visitas, como decimos, también queremos que haya participantes en el yacimiento de Cásturo, que puedan estar vestidos también, igual que en las fiestas ibero-romanas, pero que puedan mostrarle también ese conjunto arqueológico. Como digo, terminaremos en el Museo Arqueológico y ahí terminará estas jornadas, ¿no? Que pretendemos que, bueno, que terminen, pues, sobre las dos de la tarde, para que, bueno, también los participantes, pues, puedan disfrutar también de estar en Linares y de comer en Linares. Al final de lo que se trata también es de atraer a esos participantes a Linares y no solamente que puedan promocionar Linares, ¿no?, sino que también puedan disfrutar de Linares. Esta jornada de estos dos días, como digo, el día 26 y 27 de noviembre podrán inscribirse quien quiera, porque es abierto a todas las ciudadanías de Linares de forma gratuita, no tienen absolutamente ningún coste. Y estas inscripciones se podrán realizar, bueno, a través de un enlace que se publicará en las redes sociales, tanto del ayuntamiento como de turismo. Y también quien no disponga o quien no pueda hacerlo a través de ese mecanismo, también podrá acercarse al pósito, en el horario del pósito. Y, bueno, pues, simplemente de aquí desde el pósito le ayudaremos y haremos esa inscripción. Con lo cual, quedan esas dos vías abiertas para que cualquiera, según sus necesidades, pueda inscribirse y pueda participar de una jornada que esperamos que tengan una afluencia muy, muy buena, porque se han preparado con mucho cariño. Son las primeras que se hacen con esta temática aquí en Linares. Y esperamos que se mantengan en el tiempo, puesto que yo creo que es una apuesta segura por el turismo y también por, bueno, la promoción histórica también de Linares. Erigido a toda la ciudadanía, como digo, ¿no? Obviamente entendemos que los participantes de las fiestas van a tener una predisposición mucho mejor, puesto que es algo que les motiva y que les gusta y que lo demuestran cada año, ¿no? Entonces, pero está abierto a toda la ciudadanía.